En una larga y ardua caminata, el tradicional encuentro religioso de representación de la Pasión y Muerte de Cristo, la cual se compone de siete caídas, reunió a cientos de campechanos en el barrio de Santana para recordar el sufrimiento que vivió Jesús camino al Calvario. Las crucifixiones populares convocaron a fieles católicos y hasta visitantes los cuales fueron testigos del viacrucis viviente desde hace ya cuatro décadas, recorriendo así casi dos kilómetros de este popular barrio. Fue primeramente la recreación donde Poncio Pilato se lavó las manos delante del pueblo y ofreció a la gente reunida la opción de liberar a Jesús o a Barrabás. Está bien. Escriban al imperio. Escriban en el documento que enviaremos a Roma lo siguiente. Hoy, 14 de Pizán, se concede la libertad al terrorista Barrabás. ¿Dónde están tus doce, rey? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Sálvate! ¡Dale! ¿Dónde estás? ¿No querés ser un rey? ¡Vamos! ¿Dónde están tus soldados? ¿Dónde está tu ejército? A ver, ¿quién te salve ahora? ¡Rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el rey de los gusanos, soldados! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes el poder de Roma! ¡Toma! La primera estación dio inicio en el atrio de la iglesia, recorrió las calles de Paraguay, Querétaro, Costa Rica y la Avenida República para retornar a la iglesia, donde se efectuó finalmente la crucifixión. Pese al agobiante sol que caía sobre los feligreses y actores, la caminata no cesó y a la par los ambulantes brindaban a los peregrinos la opción de mitigar el calor con aguas y sombrillas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiembles, Jesús! ¡No tiembles! ¡No pasamos! ¡No está encendido el micro! ¿Dónde vas, Jesús? ¿Dónde vas? ¡Coemos en la cruz, el vientre que la llevó y los pechos que la mataron? ¡Fuerza, mujer! ¡Fuerza, mujer! Acá vemos con las mujeres que se mutin con los machos cabríos y de las vímulas que perdieron demonios. ¡Fuerza, mujer! 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 Gracias por ver el video. 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 Y tres meses después de que se acuerden del ejecutado. Gracias por ver el video. Gracias.